La 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 A reír, a reír, todo mundo va a reír Aplaudir, aplaudir, vamos todos a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo ha pasado usted? La 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 La, a bailar, a bailar, todos a bailar A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Si alguno se está aburriendo nos lo tiene que decir Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir Que la fiesta siga alegre y todo mundo entre en acción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción La 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 La, a bailar, a bailar, a bailar La 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 La, a bailar, a bailar, a bailar